Hola, soy Dani y hoy te voy a enseñar a hacer este formulario en el que vas a poder añadir, modificar o buscar datos en tus bases de Excel. Además, lo vamos a ver de una forma súper sencilla, sin utilizar macros ni nada de programación. ¡Acompáñame! Paso número 1. Configuración inicial. Hay dos requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar nuestro formulario. El primero de ellos es que nuestros datos tienen que tener un formato de tabla. Para ello, nos posicionamos en cualquier celda con datos y desde el apartado de Insertar, seleccionamos la opción de Tabla. Nos aparecerá esta ventana, donde por defecto vamos a dejar marcado el check de que la tabla tiene encabezados. Hacemos clic en Aceptar y desde la parte superior derecha podemos elegir el diseño que más nos guste para nuestra tabla. Por ejemplo, voy a seleccionar este que combina el blanco y el negro. Dicho esto, vamos al requisito número 2, que es la activación del formulario. Para ello, nos posicionamos en la parte superior, en la barra de acceso rápido. Abrimos este desplegable y vamos a la opción de Más comandos. Elegimos la opción de Todos los comandos. Nos van a cargar todos y a continuación lo que vamos a hacer es buscar el comando de formulario. Para ello, nos vamos hasta la letra F, seleccionamos el formulario y clic en Agregar y después Aceptar. Si os fijáis, en la barra de acceso rápido ya tenemos el botón de formulario habilitado. Así que vamos al paso número 2, Funcionamiento. Ahora que ya tenemos habilitado nuestro formulario, vamos a ver cómo añadir un registro. Para ello, nos posicionamos en cualquier celda de nuestra tabla, ya sea a nivel de fila o en el propio encabezado. Una vez situados, hacemos clic en el botón del formulario y ya se nos habilita esta pantalla. Para añadir un registro, hacemos clic en la opción de Nuevo y simplemente tenemos que poner los datos. Por ejemplo, voy a poner que esta venta se ha hecho el 1 de junio de 2024, que el vendedor he sido yo, el país ha sido España y que he vendido 20 unidades. Hacemos clic sobre el botón de nuevo y automáticamente este registro está añadido en nuestra tabla. Imagina ahora que quieres modificar alguno de los datos existentes. Por ejemplo, mi cantidad de unidades vendidas. Vamos al formulario. Como veis, nos aparece 1 de 2. El primer registro es el de Samuel. Así que voy a hacer clic en la opción de Buscar Siguiente. Aquí aparezco y voy a modificar las unidades a 25. Si me he equivocado, es tan fácil como ir a Restaurar para que me muestre el número que inicialmente tenía. Si lo queremos modificar, ponemos el número y tenemos que hacer clic en el botón de Cerrar. Importante, si hacemos clic en la X, el registro no se va a guardar. Así que siempre para cerrar un registro con una modificación, hacemos clic en Cerrar y el número ya aparece como 25. Imagina ahora que quieres eliminar un registro, el de Samuel. Formulario. Nos aparece el primero y clic en Eliminar. Nos aparece un mensaje donde nos dice que se va a eliminar de forma permanente. Aceptamos y únicamente quedo yo en la base de Excel. Vamos a continuar viendo algunas personalizaciones que podemos hacer en nuestro formulario. Así que vamos al paso número 3. Restricciones de datos. Imagina ahora que quieres prohibir que se puedan poner ciertos datos. Por ejemplo, en las ventas quieres que únicamente se añadan registros del año 2024. O que, por ejemplo, en las cantidades el número máximo de unidades que se pueda poner sea de 100. Vamos a ver cómo aplicar estas restricciones. Comenzaremos por la fecha de venta. Nos posicionamos sobre el 1 de junio de 2024. Y vamos a Datos y Validación de datos. Elegimos la opción de fecha. Por defecto aparece Entre. E indicaremos como fecha inicial el 1 de enero de 2024. Y como fecha final el 31 de diciembre de 2024. Ahora vamos al apartado de mensaje de error. Y voy a poner fecha incorrecta. Y como mensaje indicaremos únicamente registros del año 2024. Aceptamos. Y vamos a hacer ahora lo mismo con las cantidades. Nos posicionamos sobre el registro de cantidades, el 25. Validación de datos. Y en configuración pondremos número entero. Y que los datos estén entre el 1, que es la cantidad de unidades mínimas que se puede vender. Y como máximo el 100. Vamos a mensaje de error. Y pondremos cantidad incorrecta. Y voy a poner que solamente números entre el 1 y el 100. Aceptamos. Y vamos a probar a añadir un nuevo registro. Botón de formulario. Nuevo. Voy a poner que la fecha de venta es el 1 de agosto de 2025. El vendedor va a ser Juan. El país va a ser México. Y las cantidades vendidas van a ser de justo 100. Hacemos clic en nuevo. Y nos aparece el error de fecha incorrecta. Porque hemos puesto que el año de venta ha sido 2025. Hacemos clic en reintentar. Y voy a modificar la fecha al año 2024. Clic en nuevo. Y ya lo tenemos añadido. Vamos ahora a hacer una modificación sobre las cantidades que he vendido yo. Voy a ponerme que he vendido 150. Formulario. Aquí está mi registro. Me pongo 150. Cerramos. Y efectivamente tenemos otro mensaje de error. Únicamente números entre el 1 y el 100. Vamos a reintentarlo. Ponemos por ejemplo 80. Cerramos. Y así funcionarían las restricciones de datos en nuestro formulario. No te vayas porque aún queda el último paso. El más importante. Paso número 4. Búsqueda de datos. Para trabajar este último paso he cargado una tabla que tiene más registros. Vamos a ver cómo aplicar un filtro en el que únicamente nos muestre registros en el formulario cuyo país de venta haya sido Argentina. Vamos a ir al formulario. A la opción de criterios. Y vamos a poner como país Argentina. Hacemos clic en buscar siguiente y ahora todos los registros que nos van a aparecer, como veis le estoy dando a buscar siguiente, pertenecen al país de Argentina. Vamos a hacer una búsqueda de criterios múltiples. Criterios. Vamos a poner que la fecha de venta sea superior al 30 de mayo de 2024. Y que las cantidades vendidas sean menores a 400. Hacemos clic en buscar siguiente y todos los registros que estamos viendo cumplen con nuestros requisitos. La fecha de venta es superior al 30 de mayo. El país sigue siendo Argentina. Y las cantidades vendidas son inferiores a 400. Bien, pues esto sería todo respecto al vídeo. Te voy a dejar por aquí una recomendación de vídeo porque si alguna vez has tenido miedo o no has dominado las tablas dinámicas, si ves este vídeo, créeme que vas a ser un profesional de las tablas dinámicas en Excel. ¡Chao!